La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, ha solicitado este viernes la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración a los medios de comunicación de las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado, la Asociación de Fiscales defiende el deber de confidencialidad que afecta al derecho de defensa, y considera que se puede ver vulnerado con indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran sub iudice. El texto añade que ese deber de reserva afecta a los letrados defensores, pero también e incluso con mayor motivo al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales. De haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía, se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación. Por ello, ante la actuación, que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, exige la inmediata dimisión del Fiscal General como máximo responsable de estos hechos. García Ortiz ordenó este jueves difundir la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid que desvelaba las conversaciones secretas entre la defensa de Alberto González, ejercida por el abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto, Julián Salto. Así lo adelantaba El Mundo, citando fuentes fiscales que aseguran que el Fiscal General del Estado dio la instrucción directa a la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de enviar a la prensa la nota con la cronología de las conversaciones privadas entre el letrado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso. Según las mismas fuentes, esto sería un caso muy grave y sin precedentes y vulneraría el derecho de defensa del investigado y el secreto profesional del letrado que ejerce la defensa de la pareja de Ayuso. Así, también alertan al ya citado diario del daño reputacional que causa en la institución este tipo de maniobras para favorecer el gobierno.